Para mí mi referente científica es sin duda Emily Warren Rieblin, quien es considerada la primera ingeniera de campo de la historia y fue una pieza fundamental para la construcción del puente de Brooklyn en 1883. Yo creo que uno de los mayores reconocimientos que se hicieron en su época fue cuando el alcalde de Nueva York reconoció públicamente el mérito y el esfuerzo de Emily en la dirección de ejecución de obra, al igual que criticó como en esa sociedad en 1883 se vetaba sistemáticamente a la mujer a acceder a estudios superiores. Mi profesora referente es una profesora de la Escuela de Caminos, María José Pelufo Carbonell. Ella fue mi profesora de grado y de máster en las asignaturas de materiales de construcción y hormigones especiales y se jubiló este año, pero María José fue la primera ingeniera de caminos diplomada por la Universidad Politécnica de Valencia en el 77. Para mí es un referente porque no solo con eso, además consiguió su doctorado en 2004 y tiene un gran recorrido profesional y estudió ingeniería en una época en la que no estaba tan normalizado que la mujer estudiase ingeniería, siendo la única mujer de su promoción y teniendo que demostrar día a día que merecía estar allí entre compañeros y profesores.